Buenas amigos, bienvenidos a nuevo canal, bienvenidos a Melvys World, acabamos de descacar, me han facilitado sus desarrolladores, muchísimas gracias, sobre todo Andrés, por que se puso un contacto conmigo Esa es una partida con los peques, pero es difícil, tenemos que andar manejando ahí con el móvil, de momento se está mojando solo los otros dos Éramos tres, pero solo tenemos ahora mismo dos móviles disponibles, pues nada, solo vamos a jugar dos Hemos perdido, se nos ha botado el tiempo, es más difícil de lo que pensaba, así que vamos a darle a intentar de nuevo Venga, hay que poner aquí, espera un poquito Puff, yo en teoría soy el rosa ahora, eh, y tú eres el azul, vale Tú maneja lo de abajo, puedes hablar, eh, tranquilamente Venga, ensaya Este para adentro, para que pase Este para abajo, ¿qué tal bebo? Y cuando se suba, no, bájalo, bueno, bebo Vale, no, no bajan, no, pasanla, tranquila, tenemos todo el tiempo del mundo Baja, baja este, el derecho, el allá, bájalo Y cuando se suba, lo subes, ahora, súbelo Así que sea rápido, no pasan a mí, están dando regalos Ay, eso nos despachurró uno, creo Pero es que hay uno para el tío Baja, baja del cuadrado, baja del cuadrado No, no pasan a mí No, no pasan a mí, pero no acaban Yo paso con los peques, que son los que creo que lo van a disfrutar de este juego Así que, paciencia Baja, baja del cuadrado, baja del cuadrado Se suba, no, ay No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, baja, no pasa nada Es difícil, eh Abre, 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 abre y aprenderemos ahora subo eso es ya me toca a mi ya me toca a mi por fin quita aquel para adentro para que puedan pasar aquí metelo vale yo estoy llegando ya allí así gira mete el cubo grande para que pasen los muñecos es que si no lo meten no vienen para acá venga mételo mete el cubo grande es que si no el juego consiste en eso en que pasen y baja el pequeño ya que pasen todos sube el pequeño o del 3 ya súbelo eso es muy bien oye me hemos perdido nos queda muy pocos segundos 12 segundos no, no, no baje no, no baje, no baje no, no baje, no baje no, no si no llegara no lo cierres ese que ahora va ya me tengo que bajar aquí es complicado pero bueno poco a poco no baje se puede ayúdamos baje papá hemos metido dos corre, 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 corre bien bueno, no sé segunda partida no está mal es complicado Es complicado, ¿eh? Dos Melvin y... Tiene la extendida de este. Qué mola, ¿eh? Oye, choca. Choca, que me han metido dos. Estaba haciendo el baile de Fortnite, ¿no? Sí. Este, sí. Con el siguiente, entonces más por lo tarde para confirmar. Bueno, me haces echando con tu hermano. Y ya lo quitamos, ¿vale? Y luego cogas tú. Venga. Coge, campeón. A ver, hay que esperarle al próximo nivel. ¿Giras el móvil? ¿Lo tienes plano ya? Sí. El chiquero, el chiquero, el chiquero, así, ¿no? Yo soy el rosa. Choca, choca, choca. Me acabo, me acabo, me acabo, tú. Son setas. Mira, ha cambiado los símbolos, mira. Son como torpedos o... Píquelo, píquelo, píquelo. Para que salten. Mira, cuando estoy llegando el rostro le damos para que salten. Mira, mira, una, dos, y ahora. ¡Wow! Ahora tú he preparado. ¿Listo? ¡Para rica! Let's go. Ay, yo le he perdido. Espera, cuando voy a traer de dar. Ah, pero hay que dejaros abajo que tensen. ¡Ay, amigo! ¿Que hay que dejarlos abajo que qué? Para que se tense el muelle. Eso es, Nacho. ¡Uy! ¡Ahora, dale, dale! Son muchos. Tensa, tensa el muelle. Tensa el muelle a toque. Ese sí llega, ese sí llega. ¡Bien! ¡Venga, tío, es que tengo que manejarlos a la vez! Nacho, el azul de arriba, el azul de arriba, dale, ténsalo. ¡Dale, dale! Es muy complicado para el otro. ¡Tensa, tensa, tío! Yo quiero que me quedo con esto. Es el de pequeñísimo. Uno se nos ha suicidado. ¡No! En la azul de arriba, Nacho, en la azul de arriba, Nacho. ¡Tensa, tensa, ténsalo! No veo, ¿qué pasó por delante? El único es mío, dale. ¡Tensa el de arriba, tío! ¡Dale, Nacho! ¡Tensa el de arriba, porfa! ¡Tío, Nacho! ¡El de arriba nunca lo haces! Porque, hija, que tenemos que estar a muchas... ¡Aaah! ¡Que yo se lo felice! ¡Yo se lo felice! ¡Aaah! Te lo dejó, Marta. Oye, que busca la tablet. ¿Dónde estará la tableta que perdimos? ¡Aquí está la de Nacho! Pues con la tarde digo si podemos. Nacho, ¿tensame de arriba, porfa? ¡Uy, eso es muy difícil, Margot! ¿Estás al de abajo? ¡Salta! Hay que estar atento a los dos chismes, ¿vale, campeón? ¡No me llego! ¡No, no me llego! ¡Y te mando otro y ahora, eh! ¡No me llego, Nacho! ¡No, con esto es una tablet que me... ¡No se hace de... ¡Va! ¡Va! Venímate, hermes parte. ¡Ahora! ¡Nos sac 197! ¡No resentment de la azul! ¡Va! ¡Grrrr! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es un campeón! ¡Nos sac JEEN! ¡Grrgh! Viene la que viene lo que empeodas... ¡Tensalo! ¡Tensalo! ¡Ahora pasa la ley! ¡Casi! y lo que viene yo creo que lo sacan de la tele no se hace lograr que ahora ahora no vale vale no pasa nada más otra vez tiene sus complicaciones o bueno chicos nada más hasta aquí creo que está guay nos está molando os está gustando es difícil pero hay que practicar más para el siguiente prometemos practicar más así nada más un saludo como nuevo pues Andrés muchísimas gracias a todos vosotros nos vemos chao